¿Has pensado cómo hacer llegar tus historias a los productores de Hollywood? Story Rocket es una plataforma global que se especializa en mostrar las mejores historias a productores para adaptarlas al cine, programas de televisión, series online y mucho más. Los productores siempre están buscando nuevas ideas y con más de 32 géneros diferentes para explorar, siempre hay una historia para mostrar y descubrir. Aquí le presentamos a las casas editoriales y asociaciones de escritores una manera fácil de usar Story Rocket y obtener sus beneficios. Empieza creando tu membresía gratis y luego forma un grupo. A través de tu grupo podrás comunicarte con todos tus escritores en tiempo real. Ahora, invita a todos tus escritores a que se unan a Story Rocket. Es fácil y gratis. Para publicar sus historias en Story Rocket, los escritores tendrán que pagar por un plan. Los planes empiezan a solo 10 dólares al mes y pueden subir hasta 10 proyectos. Todas las casas editoriales y asociaciones de escritores recibirán un código de promoción que les dará un beneficio agregado a sus escritores. Esto les permitirá obtener un gran descuento al comprar un plan. Los escritores simplemente tienen que añadir el correo electrónico vinculado a tu compañía en sus proyectos y estos aparecerán automáticamente en tu perfil. ¡Es así de fácil! Los proyectos se muestran como lo que es conocido en Hollywood como un Pitch Package o perfil de producción. Esto incluye la misma información disponible en una página de Amazon, cubierta de libro, sinopsis, un breve extracto de libro, tráiler o video promocional del autor y otra información que vincula el proyecto con nuestro buscador avanzado. Y estos perfiles también se pueden compartir. De esta manera, puedes promover tus historias en las redes sociales para aumentar tu alcance. Cuando el perfil del autor y el Pitch Package están completos, esta información automáticamente sube a nuestra base de datos. Y ahora tu historia está lista para ser descubierta. Cuando un productor está interesado, puede comunicarse contigo directamente. Incluso si estás trabajando con un agente o representante, nuestra plataforma te ayudará a que tu historia sea descubierta más rápido. Pon el poder promocional de StoryRocket a trabajar para ti y dale a tus escritores el valor agregado que se merecen. Únete ahora. Es fácil y gratis. StoryRocket. Lanzando historias de la página a la pantalla. Lanzando historias de la página.